Todo lindo y todo fresco desde que salió ULA Me la paso relajado rellenando mi Cuba Desde mi casa no aprendo salgo para hacer cultura Y no max tengo de opiniones si en verdad tu me escuchas No hay azar es con lucha como uno encuentra el camino De forma simple es lo mismo decir que el tiempo es efímero No lo malgastan las cosas que no tengan sentido Soy el futuro de México o al menos eso me han dicho Pasar muchos años para ser honestos ¿Cómo piensas llegarme si no eres sincero? De lunes a domingo para mi recreo Mi zona de confort la muevo a donde quiero y no lo niego Vivir la vida chile es lo que siempre sueño Vivirla relajada es lo que yo más quiero